Entre los dos te puedo decir que tienen un valor aproximado de alrededor de un millón trescientos. Todos los procesos que se puedan automatizar y delegar en la tecnología nos apoyamos en ellos y los que no pues creamos procesos para que las personas puedan seguirlos al pie de la letra. Pues básicamente puedes hacer lo mismo pero en vez de apuntar a conseguir el dinero de Harmony Lenders para la renovación utilizas el dinero de tarjetas de crédito. Entonces nosotros compramos esta propiedad y al final a mí me tocó emprender por necesidad porque no podía pagarme la carrera. O sea, ni yo ni mi familia podía pagar el dinero. Aunque yo tenía un montón de becas por el tema deportivo, por el tema de estudios. Muchas veces la rentabilidad es mínima. O sea, yo busco por lo menos duplicar de lo que me cuesta el alquiler. Después hay que descontarle gastos, no evidentemente. Pero sí, esas propiedades pueden facturar entre 14, 15, 20. Prefiero tener una propiedad así que encima la puedo disfrutar yo cuando quiera. Pues si quiero venirme en Navidad de San Antonio en esta villa con mis amigos o con mi familia o lo que sea, pues vengo, la bloqueo y es mi propiedad. Y mientras no estoy yo aquí, está generando dinero. Eso no va a quien hacer dinero, ¿no? Entonces por eso me encanta este negocio. Muy buenas, hoy tenemos con nosotros a Josema Sánchez, un crack en el alquiler vacacional. Luego nos explicará un poco en alquiler por Airbnb. Bienvenido y un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias, tío. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de tenerte. Y con muchísimas preguntas por delante porque me apetece un montón conocer tu mundillo. Además que ahora nos contarás, pero no eres residente español. Y me hace especial ilusión que nos cuentes todo a lo que te estás dedicando. Por supuesto, déjame una, Javier. Genial, pues si quieres empezamos por unas preguntas rápidas para conocerte un poquito, que la gente te conozca, si es que hay alguien que no te conoce porque eres bastante activo en redes sociales. Y luego empezamos de lleno en el alquiler vacacional o un poquito todas las ramas que estés tocando, ¿vale? A mí sí, al business, de una hora de... Exacto. Pues nada, lo primero a la edad que tienes. Pues ahora mismo tengo 32 años. Perfecto. 32 añitos. Ya mayor, ¿eh? Qué va. Cualquiera que te esté viendo, qué va, qué va. ¿Tiene que ver lo que has estudiado o si has tenido algún estudio con a lo que te dedicas a día de hoy? Pues sí, no. O sea, yo soy ingeniero, ¿vale? Siempre me ha encantado toda la parte técnica, toda la parte de ingeniería. He estudiado en España. Tengo, pues, soy ingeniero titulado también en Estados Unidos, Compute Engineer. Entonces, no tiene que ver directamente con, digamos, el real estate, pero a la misma vez sí, porque implementamos un montón la tecnología en el negocio. En cuanto a tecnología, desde automatizaciones, mediante softwares, a dispositivos IoT, ¿no? Para controlar las propiedades remotamente y tenerlo todo monitorizado 24-7. Qué guay. Pues ahora te preguntaré sobre esas técnicas. ¿El último capricho que te hayas comprado, cuál es? El último capricho, pues mira. El reloj. Qué bueno. Es de Rolex Starbucks. Qué bueno lo estar estrenando, ¿no? Sí, sí, justamente hace un par de semanitas. Genial, pues enhorabuena. Quiero preguntarte también por la última carta que has recibido. No sé si de la hacienda española, porque no sé cuántos años llevas fuera de España, pero no sé si sigue recibiendo alguna carta de hacienda de España. No, pues no, la verdad no recibo cartas de hacienda de España, por eso estoy un poquito más tranquilo. Pero bueno, la IARES me envía alguna que otra, pero nada lejos de lo normal, ¿no? Presentación de impuestos, etcétera, etcétera. Guay, genial. ¿Vivir de alquiler o propiedad? No, vivir de alquiler. Vivir alquiler. Lo que compro es para sacarle bien de rendimiento. Muy bien. ¿Hay algo en lo que no te duele a gastar dinero a día de hoy? ¿De que no me duele? La verdad, me duelen muy pocas cosas. Pero sobre todo en todo lo que invierto para las propiedades, que mucha gente alucina, ¿no? Para propiedades que son de alquiler, pues por ejemplo comprar, no sé si lo veis, un piano de cola ahí. Pues son cosas que la gente diría, guay, tal, estás loco. Pero a mí la verdad no me duele porque hay un rendimiento y hay un nicho detrás que atender en este tipo de propiedades. Qué guay. Cuando he visto el setup, digo, te lo has comprado desde el piano para dejarme mal en la grabación, ¿eh? El mío que es blanco. Está muy chulo, muy chulo. Genial. Aparte del inmobiliario, que ya sabemos que sí, ¿tienes inversiones en otras ramas o no? O lo focalizas todo en inmuebles? Lo focalizo todo en inmuebles porque al final es mi negocio, ¿no? Entonces, pues voy a invertir primero en lo que sé, en utilizar mi conocimiento para exponenciarlo y ya, pues si tengo que invertir en otras cosas, ya invertiré. Pero por ahora 100% va a esto. Muy bien. ¿Cuántas diferentes fuentes de ingresos dirías que tienes a día de hoy? Pues te podría decir que unas cuatro, podría decir. Cuatro. Por redes sociales, el tema de evidentemente Airbnb, toda la plataforma, todo lo que son intermediación a la hora de los servicios para mis clientes como coches de lujo, experiencias, etcétera, etcétera. O sea, eso es otra fuente de ingreso y alguna más que se me escapa, pero sí, entre cuatro y cinco, yo creo. Genial. Pues ya está muy bien, muy bien diversificado. ¿Tienes algún objetivo en mente de alguna cifra de cashflow neto objetivo al mes que quieras alcanzar? Pues me gustaría de cashflow neto, o sea, de neto para mí como persona o para la empresa. ¿Sí? Como persona física, que te llegue a ti y ya limpio tu cuenta bancaria. Como persona yo creo que se podría vivir como unos 100 canetos al mes. ¿Al mes? Joder, qué bueno, tío. Madre mía. Esperemos, ¿no? Es un objetivo, ¿no? Por ahora estamos ahí, pero me gustaría llegar a ese objetivo. Pues ojalá, seguro que sí, ya verás. La última pregunta de este blog es si te consideras una persona a día de hoy con libertad o estás en el camino todavía para alcanzar esa libertad que te gustaría tener. Es que es un poco quizá controversial porque yo tengo la libertad de hacer lo que quiera en cada momento. No tengo a nadie que me diga lo que tengo que hacer. Soy 100% libre. Pero a la misma vez me siento en la obligación conmigo mismo de seguir esforzándome cada día, de seguir tirando para adelante, de echarle todas las horas que haga, de si tengo que trabajar en las propiedades y ensuciarme las manos. Yo soy el primero. Entonces, sí tengo esa libertad de poder hacer, pero decido utilizar mi tiempo para seguir creciendo y desarrollándome. De maravilla. Es una elección. Genial, pues ya tenemos este primer bloque. Vamos a meternos ya de lleno en tu terreno. Y lo primero, para que la gente que nos esté viendo entienda dónde estás ahora. Por ejemplo, me comentabas, ahora estás grabando... Estamos en Texas. Estamos en San Antonio, Texas. Genial, pero tú no vives ahí, ¿no? Todo el año. No, yo vivo en Miami. Vale. ¿Y por qué? Bueno, tú antes vivías en Valencia, antes de irte a Miami. Yo he vivido en Valencia, después trabajé como ingeniero en Madrid, estuve como un año y dos meses. De ahí conseguí entrar en un programa deportivo, fue la puerta de entrada a Estados Unidos. Estuve en Nueva York, bueno, como a cinco horas de Nueva York, estaba en Nueva York ciudad. De ahí me fui a Boston, donde terminé mi carrera. Estuve dos añitos. Y de ahí a Miami. De maravilla. No has parado... ¿Hace cuántos años, entonces, que saliste de España? Tío, pues yo salí de... Llegué a Estados Unidos en 2017. Genial, pues hace ya seis años, más o menos. Qué guay. Sí, sí, ya hace, ya hace. Genial, pues cuéntanos si quieres precisamente ese inicio, el momento que llegas allí, y cómo es la compra de ese primer piso, o no sé si al irte ya habías realizado alguna inversión en España. Cuéntanos un poco la historia de por qué se te enciende esa chispa de querer invertir en el sector inmobiliario. Pues, a ver, a mí siempre me ha llamado mucho la atención el hecho del sector inmobiliario, sobre todo por, ¿no?, pues por leer, por formarme, por quizás ver a personas como, pues, de pequeño, quizás yo veía, a ver, ¿cómo es esto de que esta persona está ganando 1.500, o yo qué sé, 1.500 euros al mes con algo que no es su trabajo? No sé si me entiendes, ¿no? Sí. Cuando eres pequeño, que aún no entiendes cómo funciona el dinero, tú en tu mente tienes el hecho de que tú consigues dinero a cambio de tu tiempo, o a cambio de tu trabajo, tu conocimiento, o como lo quieras llamar, y entonces, pues, esa es la retribución, ¿no? Pero, ¿cómo era posible conseguir, pues, eso, ese dinero a través de esas inversiones o de tener algo, ¿no?, que, pues, eso, que te generara dinero sin necesidad de tú estar trabajando esas horas para conseguir esa cantidad. Eso fue cuando yo era pequeño, pero bueno, yo siempre, como te dije, siempre vengo de una familia, pues, modesta, trabajadora, mi padre ha sido toda la vida autónomo, he visto los palos que le han pegado durante muchos años, ¿no?, en cuanto a impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, ninguno de mis padres tenía estudios universitarios, pues, y al final, pues, ves que toda la vida esforzándose, ¿no?, y que aún así, pues, puedas ver que no han tenido nunca esa libertad. Entonces, pues, yo siempre me preguntaba cuál era la forma de evitar eso, ¿no?, de evitar caer en ese círculo. Pero, bueno, yo también vine a Estados Unidos por primera vez en 2012 con una beca también que me dieron para un mes estudiar inglés y me quedé prendado con el mundo emprendedor de aquí, de Estados Unidos, y con el tema universitario aquí, porque es súper, súper diferente. Entonces, recapitulando un poco esto, yo vine a Estados Unidos en 2017 con un programa deportivo y desde entonces yo no tenía ninguna propiedad. Yo seguía en mi mente, que mi mente era conseguir... Ya había trabajado como ingeniero en Madrid, cobrando 30.000 euros al año, que en España, pues, no estaba mal, ¿no?, 25, 30, creo, eran. Y cuando llego a Estados Unidos y empiezo a ver, mi intención era ir a Silicon Valley y a trabajar para conseguir un salario de 100.000, 120.000, 150.000 o 200.000 al año, ¿no? Entonces, claro, yo aún tenía esa mente, ¿no?, de decir, ah, vale, pues, con esta cantidad de dinero, trabajando en esto, voy a ser libre o no voy a tener tal. Pero al final, tío, conforme fui pasando en la universidad y al final a mí me tocó emprender por necesidad, porque no podía pagarme la carrera, o sea, ni yo ni mi familia podía pagar el dinero, aunque yo tenía un montón de becas por el tema deportivo, por el tema de estudios, pero, brother, era como, ok, aquí sigue fallando algo, porque por mucho dinero que gane al final trabajando para alguien, nunca voy a tener esa libertad. Sí voy a tener más dinero, pero al final, si me quieren pegar la patada, siempre voy a depender de alguien más, ¿no? Claro. Entonces, yo emprendí, o sea, no tenía ninguna propiedad comprada, y yo emprendí ofreciéndome desde Estados Unidos, volví unas navidades a casa, y resulta que una propiedad familiar, digamos, se quedó vacía, y querían como alquilarla, pues, alquilarla en renta tradicional por 350 euros en mis latas. Vale. Y yo digo, estáis locos, o sea, hay más alternativas, yo puedo gestionarlo todo remotamente con la tecnología, dejarme instalar esto, esto, lo otro, tal, no sé qué, y así es como empecé. Empecé haciendo management, nada de comprar ni nada, porque yo estaba en la universidad, vivir en Boston en aquel entonces era una pasta, y tenía que levantar dinero donde pudiera, entonces, pues, me ofrecí para, pues, literal, para arrancar y sobrevivir, y al final, pues, ese negocio, ¿no?, que empecé así, fue escalando, fue creciendo, hasta el punto de que decidí dejar de lado el hecho de ese sueño de ir a Silicon Valley a trabajar, por seguir emprendiendo y seguir creciendo en lo que de verdad yo quería en el fondo, que era, pues, libertad, ¿no?, y a través de este negocio que siempre me ha encantado. Genial, o sea, que tu primer ingreso de un inquilino fue en este piso de Mislata, de Valencia. Bueno, para el que no conozca Valencia, hay un pueblo que se llama Mislata, pegadito a Valencia, ¿y qué fue de un alquiler vacacional, por habitaciones, tradicional, cómo lo...? Alquiler vacacional, que es lo que, pues, me especialicé, o sea, yo a mí me encantaba viajar, yo sabía lo que era Airbnb, y yo sabía del potencial, pues, que la gente recibía, o la que la gente pagaba, ¿no?, como yo, ¿no?, viajeros como yo, que iban a propiedades y necesitaban una alternativa a lo que, pues, la mayoría de hoteles ofrecen, ¿no?, que es una cama, y ya está. Entonces, pues, yo vi potencial por la localización, vi potencial por las distancias, y empecé a ofrecer esa propiedad haciendo un management, llevándome un porcentaje de lo que yo generaba. De maravilla. Pues ahora entramos en la gestión vacacional, pero antes te quiero preguntar si tienes alguno en propiedad, y si es así, ¿cuántos has comprado hasta el día de hoy? Sí, en propiedad tengo una... Por ahora, por ahora, por ahora, tengo esta villa en San Antonio, que es la última propiedad que compré, que es la única que he comprado en Estados Unidos, y también tengo una villa chalete en Calicanto. Entre los dos, te puedo decir que tienen un valor aproximado de, pues, alrededor de un millón trescientos, más o menos. Madre mía. Con eso yo compro... Un patrimonio. Sí, sí, no, está muy bien, tío. Qué guay. Qué bueno. Claro, entiendo que ambas son para alquiler vacacional. Cien por cien. Sí, ya te digo, esta propiedad, ahora vamos a hacer la price al, y estamos esperando, pues, es una apreciación, o sea, una price al... Una price al es una tasación. Si alguna vez digo alguna palabra en inglés, perdonadme, de verdad, o sea, es... Entonces, aproximadamente un millón y la otra, pues, unos trescientos, más o menos. Qué guay. Genial. Entonces, entiendo que tu modelo de inversión favorito y el único que tocas a día de hoy es el vacacional, ¿no? Sí, aunque por vacacional es lo que me gusta siempre clarificar, porque en España tenemos el término alquiler vacacional o alquiler turístic. Es que la realidad, este negocio, y yo lo digo porque veo las tendencias aquí en Estados Unidos, que al final se suelen replicar a los seis meses o un año en España, se tiene que entender como un alquiler de corta estancia, más que alquiler vacacional. ¿Por qué? Porque alquiler vacacional englobamos a vacaciones, a gente veraneando, a gente yendo por turismo, gente así. Y en realidad este negocio tiene, es lo que la gente no sabe y sigue sin saberlo, tiene muchísimo más potencial, más que el solo de enfocarte a un nicho de clientes que vienen por turismo, ¿no? Entonces, sí, hago alquiler vacacional, alquiler de corta estancia, aunque también hacemos mid-term, que es como alquiler más de media estancia, en apartamentos, no en villas, ¿vale? Porque el público es diferente. También hacemos con mid-term, pues, alquileres de uno, dos, tres meses, quizás, pues, a personas que vienen por trabajo, personas que están en un internship, ¿no? En unas prácticas o cosas así, o que quieren vivir un poco la experiencia de conocer una ciudad como Miami y necesitan una propiedad donde estar que le cumpla esas necesidades básicas y necesidad de entrar en un alquiler a un año. Vale, genial. Esos dos modelos. De maravilla. Vienen bien explicados porque sí que es verdad que por vacacional entendemos solo, pues, que la gente es que se va de vacaciones, no corta la estancia. Entonces, no sé si te has centrado en el alquiler vacacional porque has probado otros, el habitacional o el tradicional y no te han gustado, o porque solo has probado ese y te está funcionando muy bien. No, a ver, la verdad es porque me está funcionando muy bien y porque he visto de cerca, ¿no? Los pros y los contras de cada modelo, que al final tengo amigos que se dedican a todos los modelos. He visto muy de cerca, ¿no? Porque también trabajo en Miami con todo el tema de real estate, también inversores que vienen, necesitan apoyo, etcétera, etcétera. O sea, entonces, pienso que a día de hoy el modelo que más cash flow te puede entregar o, digamos, más actuación te puede dar es el tema de short term, ¿vale? Alquiler vacacional. Pero hay que entender también los gastos que se derivan de este sentido. Y si no tienes los conocimientos, que esto es súper importante y la gente no entiende, si no tienes los conocimientos para desarrollar este negocio y automatizarlo, te puedes convertir en un esclavo del negocio perfectamente con una o dos propiedades. Y ese es el problema que mucha gente tiene con este negocio cuando empieza. Pero por eso, básicamente, por eso sigo con este negocio, porque gracias a los conocimientos, ¿no? Y a la experiencia, nosotros sí, pues, podemos hacer eso, ¿no? Tener propiedades en España, en República Dominicana, en Estados Unidos, en distintos mercados y tenerlas todas controladas, domotizadas y gracias a la tecnología y en un proceso que las propiedades funcionan solas y no solo eso, sino cuando a mí me apetece o alguien quiere ir a disfrutarlas con amigos, cogemos, bloqueamos fechas, pum, y la disfrutamos también. Qué guay, qué guay hoy de maravilla. O sea, aparte de estas dos villas que tienes en propiedad, el resto de gestiones, bueno, el resto de alquiler vacacional, entiendo que lo hacen en propiedades que no son de tu propiedad, pero ¿qué modelo utilizas? ¿El rent urgen en el que le pagas un fijo y tú te encargas de realquilarlo o es una comisión de un 20, un 30, un 40% por gestionar, vais a éxito? Pues trabajamos los dos modelos, en realidad, porque también hay que entender cada mercado, por ejemplo, si te vas a Orlando, no, Orlando, es un mercado, es todo vacacional, ¿no? O sea, por los parques. Entonces, ahí hay muchas empresas haciendo lo mismo y todas ofrecen un management. ¿Ok? Entonces, es muy difícil entrar en un mercado y ofrecer, por ejemplo, ahí un rent urgen, porque los propietarios son inversores, ¿no? Inversores que han invertido ahí para sacarle ese rendimiento y porque alguna vez van a querer ir a los parques, etcétera, etcétera. Entonces, es mejor hacer un management. Sin embargo, pues en mercados, yo que sé, pues como Miami u otras ciudades, si tenemos rent urgen o rentar arbitrage como se conoce en Estados Unidos, ya que, pues, es una fórmula muy buena, tanto para nosotros como para el propietario que se olvida de todo y al final nosotros también, sí que es verdad que corremos más riesgo porque estamos invirtiendo en la propiedad, ¿no? Estamos pagando la renta, pero también tenemos la libertad, ¿no? De poder tener más gestión sobre la propiedad. ¿Qué pasa? Que muchas veces, yo siempre digo, o sea, primero es empezar con management, después pasar a rentar arbitrage y después pasar a, pues, a comprar propiedades. Porque cuando tú haces management, te das cuenta cuando has hecho muchos management que dependes mucho del propietario. Si hay cosas en la propiedad que el propietario no quiere mejorar porque no le sale de los huevos, básicamente, pues, estás atado de pies y manos a que el negocio, pues, tú sabes que no, tú tienes la llave, por así decirlo, el conocimiento que va a hacer explotar esa propiedad, pero el propietario no quiere comprar la llave, por ejemplo. Entonces, pues, eso muchas veces te limita y a la hora de hacer tu branding, etcétera, etcétera, me gusta más hacer rent urgen, aunque requiera más inversión, pero tienes muchísima más libertad. Genial. Pues, si quieres hacer algo de nudismo financiero, yo sé que tú eres bastante transparente, y comentar más o menos cuánto puede facturar una propiedad media que gestionáis vosotros en un mes o en un año de media, porque entiendo que habrá meses mucho más fuertes que otros, ¿no? Sí. A ver, depende, es que depende mucho de la propiedad, pero te puedo decir, y esto puede ser que a la gente le explote la cabeza en España, por ahora, el récord de facturación de una propiedad en un mes han sido 30.000 dólares, bueno, 29.950 dólares, una propiedad de un mes. Qué locura. Es algo claro, pero un tipo de propiedad como puede ser esta, es una villa en un mes concreto, que puede ser, de hecho fue una villa en Miami en el mes de marzo, en este último mes. Ese ha sido el récord, pero pues depende, o sea, yo tengo villas rentadas por 7.000 dólares al mes, o sea, yo pago 7.000 dólares al mes por esas propiedades, y claro, esas propiedades, si no me facturan 12.000 o 14.000 dólares cada mes, muchas veces la rentabilidad es mínima, o sea, yo busco por lo menos duplicar de lo que me cuesta el alquiler, después hay que descontarle gastos, no evidentemente, pero sí, esas propiedades pueden facturar entre 14.000, 15.000, 20.000, más o menos. Qué bueno. ¿Cuántas gestionáis más o menos a día de hoy? No sé si tenéis algunas recientes que he escogido. Sí, tenemos, que no quiero decirle el número por si te da mala suerte, pero ahora mismo tenemos 12, 13, ¿vale? Así que vamos a agregar una más pronto para hacer 14, estamos trabajando en esos números. Sí, sí que es verdad que no me centro, o sea, al principio, tío, cuando empecé, como quería captar, ¿no? Tener más propiedades, etcétera, etcétera. Ahora, cuando ya tienes el conocimiento, y tú ya sabes filtrar, analizar muy, muy bien, evitas meterte en propiedades, evitas meterte en operaciones que sabes que no le vas a sacar una rentabilidad brutal. Eso está bien, pues, para expandir marcas, etcétera, etcétera, pero también, pues, hay un trabajo detrás, ¿no? Entonces, muchas veces, soy sincero, o sea, para ganar 300, 400, 500, 600 dólares, a día de hoy, no nos metemos en ese tipo de propiedad por mes. Totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Al final quedaría muy bonito que dijese 50, pero que estuvieses quemado por la gestión y el beneficio que te esté dejando cada uno sea ridículo y el trabajo y los problemas, así que haces muy bien en elegirla muy bien. Como, que más o menos, ya por último, pregunta así de nudismo financiero, de facturación anual que estáis haciendo ahora con el total de todos los alquileres, más o menos, el último año, por ejemplo. Pues, el último año llegamos, sin contar estos meses, hicimos 600 y pico mil, 650 mil más o menos, este año sí esperamos pasar ya el millón en facturación. Pues, enhorabuena por esas cifras tan espectaculares y muchas gracias por compartirlo. No, hombre. ¿Cómo convences a esos propietarios? No sé si será distinto aquí en España, pero ¿cómo convences al propietario de, oye, en lugar de alquilarlo tú tradicional, alquílámelo a mí que yo lo voy a realquilar por temporada? Es mucho más fácil y en España es mucho más fácil que en Estados Unidos, es mucho más fácil que la gente piensa. ¿Por qué? Porque hay que ponerse siempre en el lado del propietario. Cuando tú eres propietario y eres inversor, sobre todo, tú entiendes muy bien cuál es tu finalidad, ¿no? Que quieres seguir expandiendo, quieres seguir creciendo, quieres seguir comprando y tú no estás, digamos, para perder el tiempo en la parte operativa del negocio que te va a acarrear, pues, muchos doles de cabeza, peleas con los inquilinos, lidiar con reparaciones, etcétera, etcétera. Cuando tú todo eso se lo explicas a un propietario de que, oye, tú sabes lo que es alquilar, ¿no? Tú sabes que si quieres olvidarte de todo eso vas a tener que pagar una empresa que te haga el management incluso del alquiler tradicional y vas a tener que pagarle, pues, un 10, un 15%, ¿vale? ¿Qué te parece si te ahorras ese 10% o no? Y yo directamente te alquilo la propiedad y yo soy la persona que te va a mantener la propiedad en perfecto estado y mucho mejor que esa empresa. ¿Por qué? Porque yo soy el primer interesado de que mis inquilinos tengan la mejor experiencia en nuestras propiedades. Así que te vas a ahorrar dinero y te vas a ahorrar tiempo y dolores de cabeza. Si entramos nosotros a la propiedad en vez de un inquilino tradicional, ¿no? Que, pues, si entra una familia, pues, puedes tener destrozos, llamadas, quejas, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso te lo ahorras cuando entramos nosotros. Entonces, al final es ver los dos puntos de dolor de ese propietario, ¿no? Y entender muchas veces es el tema de la ocupación, muchas veces es otros temas. Entonces, si al final el propietario entiende que nosotros somos los primeros interesados en que la propiedad esté de locos, ¿no? Exacto. Pues, pues, si entienden muy bien y si suelen aceptar ese tipo de propuesta. De maravilla. Comentamos al principio del podcast que habías estudiado de ingeniería y que eso te estaba ayudando mucho, ¿no? A automatizar toda la empresa. No sé si nos puedes dar alguna pincelada sin revelar todo, entiendo, porque será el secreto de la empresa. No, tampoco es tan secreto, o sea, pero sí, claro, o sea, básicamente hay que tener claro varias cosas. Uno es que este negocio requiere de más implicación que cualquier otro tipo de alquiler, porque estás... Hay que entender que no es solo un negocio de real estate, es un negocio de hospitalidad, ¿vale? Entonces, hay distintos procesos que tienes que automatizar con sistemas, así o sí. Lo primero es analizar qué requiere de tu presencia, o qué requiere, no de tu presencia, sino qué requiere de presencia en las propiedades, qué procesos requieren de presencia en las propiedades, ¿ok? Cómo puede ser limpiar, o cómo puede ser cosa de mantenimiento, pues, limpiar la piscina cada semana, jardinería, etcétera, etcétera. Eso, pues, no se puede automatizar, ¿no? O sea, no puedes enviar un robot, bueno, hay ciertas cosas que sí, pero no puedes enviar un robot a que te corte los árboles, ¿vale? Entonces, esos procesos, pues, sí está claro que necesitan de una persona física. Ahora, dentro de esos procesos, tienes que automatizar y crear protocolos para que directamente sea la persona que sea, siempre se mantenga los estándares de calidad, ¿no? Entonces, súper, súper importante crear procesos y sistemas, y después, como te digo, en las cosas que sí se puedan apoyarse en la tecnología, en cuanto a tecnología me refiero, a dispositivos IoT, ¿vale? Dispositivos IoT es dispositivos Internet of Things, que es como pequeños dispositivos que controlan ciertas cosas de la casa, ¿no? O sea, nosotros controlamos remotamente el filtro de la piscina, las luces, no sé qué más, los niveles de ruido dentro de la propiedad, las cámaras... Tenemos una monitorización, digamos, general de la propiedad, y entonces esto lo que nos permite es tener ese poder de no tener que ir a la propiedad para ver qué pasa, en primero, y de segundo, en automatizar otros procesos que nos hacen ahorrarnos dinero, dolor de cabeza, como puede ser, pues, el tema de que la gente se deje las encendilladas, el aire encendido, el tema del check-in, que es algo súper, súper, súper simple, que se puede automatizar a través de cerraduras inteligentes. Entonces, por eso, o sea, todos los procesos que se puedan automatizar y delegar en la tecnología, nos apoyamos en ellos. Y los que no, pues, creamos procesos para que las personas puedan seguirlos al pie de la letra. Eso, digamos, es... Es lo que hacéis, cómo trabajáis. Exacto. De maravilla, no, no, súper bien pensado. Lo que comentabas tú al principio. Puede ser un negocio que dependa completamente de ti, o automatizarlo y poder escalarlo, ¿no? Más rápido. Correcto. Genial. Bueno, comentas mucho en tus redes sociales que alquilas, sobre todo en Airbnb. No sé si también lo alquilas en otras plataformas, tipo Booking, o no sé si hay alguna plataforma específica. Sí. Sí, claro. O sea, bueno, con Booking tuve un par de problemillas en Europa, ya sabes, por restricciones normativas, etcétera, etcétera. Pero sí, o sea, hemos utilizado Booking, Airbnb, Google directamente tiene un servicio de alquiler de propiedades vacacionales. Tenemos nuestra web, que llevamos dos años trabajando con ella y también pues tenemos un tráfico más o menos medio que nos permite recibir clientes y aparte brindarle una experiencia más top con el hecho de que pueden alquilar coches por nuestra web, pueden alquilar experiencias por nuestra web. Entonces, básicamente utilizamos todos estos medios. También reservas directas, quizás alguna de redes sociales, etcétera. ¿Dirías que la que mejor funciona es Airbnb para tu nicho? Sí, así es. Pero lo que le explico a todas las personas siempre en este negocio es que no se pueden, no pueden dejar todos los huevos en una cesta porque si ahora mismo tienes un problema con Airbnb o Airbnb se va al carajo, tu negocio también. Así que tienes, hay mucha diferencia, ¿vale? Y esto es lo que siempre enseño también en los programas, en la mentoría y todo eso, ¿no? Que hay mucha diferencia entre ser un host de Airbnb a tener un negocio de alquiler vacacional. O sea, son dos cosas diferentes, ¿vale? Y esto es lo que la gente tiene que entender. Tú puedes empezar con Airbnb, puedes tener propiedades en Airbnb, pero si tú al final solo giras en torno a Airbnb, realmente no tienes un negocio de alquiler vacacional porque tienes que trabajar independientemente de este Airbnb o no. Totalmente de acuerdo. Es algo similar a vender solo en Amazon, por ejemplo, ¿no? Que el día que Amazon te diga, te cerramos la cuenta porque te has atrasado en 10 envíos, dependes completamente de ellos, no es un problema. Genial, oye, muy interesante. Cuéntame si quieres, cuéntanos a todos, ¿cómo es un día a día tuyo? ¿Tú te levantas y tienes que ir a abrir a los inquilinos o cómo gestionas esa empresa? Te puedes creer que, uff, la última vez que yo le abrí la puerta a unos inquilinos, creo que fue como hace año y medio porque me pillaron ahí en la vía que fueron los primeros inquilinos, yo creo, de una de las propiedades y fue decir, mierda, es que no está el setup hecho aún de la propiedad, estoy ayudando a los chicos al equipo porque es eso, soy el primero que si tengo que echarle horas o trabajar lo que sea, yo, a mí, lo que me echen. Porque siempre he tenido esa mentalidad técnica y sé hacer de todo. Entonces, pues yo creo que fue la última vez que abrí a inquilinos en aquel momento y respecto a qué hago en el día a día, pues mira, te puedo decir que estos últimos 4 o 5 meses sí que han sido bastante duros, pesaditos, porque en la propiedad esta que estás viendo, he estado viviendo aquí estos 4 o 5 meses y es que han pasado una serie de circunstancias, es una propiedad que tenía bastante tiempo, la hemos renovado completamente, o sea, completamente. Hemos hecho una pista de básquetbol, un green de golf para jugar al golf, el jacuzzi, zona de, pues, al lado de la piscina, todo con césped artificial, todo el color, baños, o sea, todo, absolutamente todo. Y ha sido, la verdad, una experiencia bastante dura, donde sí he estado yo apoyando o dirigiendo al equipo o haciendo esto. Entonces, la propiedad ha tenido muchos problemas, muchos, muchos problemas porque era una propiedad antigua y me ha tocado renovar muchísimas cosas y sí he estado a full en esto. Ahora, esto es algo que quizás lo pueda hacer, pues, durante 2 o 3 meses, ¿no? Trabajar a tope en que una propiedad salga, lanzarla y ya una vez sale, ya está. Esa propiedad ya está automática y ya está. Pero básicamente cuando no estoy en esta situación, pues, pues yo vivo en Miami, pues, trabajo, pues hablo, tengo reuniones con mi equipo de Levelty, tengo reuniones con mi equipo de la academia para saber cómo van los alumnos, etcétera, etcétera. Pues voy al gimnasio, tengo muchas reuniones, me gusta reunirme mucho para el tema de expandir el negocio. Y la verdad es que, si eso no te voy a engañar, o sea, el hecho de vivir en Miami, me encanta por el lifestyle que existe en la ciudad, ¿no? De que puedes hacer cualquier cosa en cualquier momento y es todo un boost de motivación cuando sales a la calle y ves todo gente, ¿no? Que está haciendo 100 veces más que tú de dinero, tienen una vida de lujo y encima no solo es el dinero, sino lo que crean o lo que aportan tanto a la sociedad o a su familia. Entonces, pues eso, me gusta rodearme de ese ambiente para intentar nutrirme yo también. Así que más o menos mi día a día es eso, pues reuniones tal y, pues, salir y intentar también juntarme con amigos, etcétera, etcétera. De maravilla, súper interesante. Respecto al capital que utilizáis, por ejemplo, a la hora de captar una propiedad y no sé si hay que hacerle alguna remodelación o amueblar o todo eso, ¿ese capital es propio o lo cogéis de alguna hipoteca, algún préstamo o de algunos inversores? Pues aquí en Estados Unidos el tema de crédito es completamente distinto a España. A mí me gusta mucho utilizar crédito al 0% a través de tarjetas de crédito. Entonces, utilizo estrategias para levantar capital con tarjetas de crédito al 0% quizás a 12 meses, 18 meses, 20 meses y utilizo ese capital para meterme en operaciones. Ahora, por ejemplo, en esta propiedad nos hemos gastado como 170.000, 180.000 dólares en renovarla y todo ha venido de tarjetas de crédito. ¡Ostras! Bueno, o sea, que ahora dentro de año, año y medio tocará devolverlo, ¿no? Eso, pero ya estará facturando esta propiedad. No, porque no sé si conoces el método BRRR, lo voy a decir en español, BRRR, no sé si lo has escuchado alguna vez, de buy, renovate, rent, you know, refinance. El repeater. Exacto, y repite. Pues básicamente puedes hacer lo mismo, pero en vez de apuntar a conseguir el dinero de Harmony Lenders para la renovación, utilizas el dinero de tarjetas de crédito. Entonces, nosotros compramos esta propiedad, ¿no? La hemos renovado con el dinero que teníamos en las tarjetas de crédito al 0% y tenemos un margen de, pues, 6 meses para refinanciar, más o menos, a los 6 meses ya podemos refinanciar la propiedad que ya hemos comprado hace 6 meses. Ok. Y entonces, cuando hacemos la refinanciación, pagamos la deuda de las tarjetas. Vale, qué bueno, qué bueno. Entonces, claro, así es como nos quitamos la deuda y, pues, volvemos a tener esa disponibilidad para la siguiente operación. Qué bueno, súper interesante. Genial. Respecto a la gestión de, bueno, comentando la gestión de las propiedades, el tema de suministros, cómo funciona ahí. Entiendo que todo está a vuestro nombre y, no sé, tienes algún control también o si hay algún suplemento o al ser vacacional va todo incluido. Sinceramente, sí, o sea, evidentemente tienes que tener un pequeño control porque yo tengo propiedades que en la luz todos los meses son 600 dólares o por ahí. Entonces, pero claro, también entender que 600 dólares respecto a qué es, respecto a una propiedad que te va a facturar 15, 20 mil. Entonces, claro, o sea, yo siempre lo digo, creo que hablé un vídeo de esto, de hecho, y es que sinceramente pienso que sí está bien centrarse en este negocio, en el tema de los suministros, pero tampoco prestarle demasiada atención porque tienes que estar pensando en estar facturando más o ese tiempo que piensas, ¿no? ¿Cómo puedo ahorrar 20, 30, 50 o 100 dólares en luz, no? Cuando, si hubieras el mismo tiempo en intentar buscar formas de generar más con esa propiedad, te sería mucho más rentable, ¿no? Entonces, no es algo que me coma la cabeza en el tema de los suministros. O sea, pues, si me factura 15, 20 mil dólares una propiedad, ¿por qué me voy a preocupar de 700 dólares de suministro? O sea, no tiene sentido, prefiero que los inquilinos tengan una mejor experiencia que no esté detrás, oye, mira, apaga las luces o tal, que es lo que te digo, que también utilizo mucha tecnología, ¿no? Esto me ayuda, pero no tiene sentido porque, sinceramente, pues no estamos lidiando con inquilinos que están pagando 50 dólares la noche. O sea, yo he tenido noches que hay inquilinos que han pagado 2.000 dólares en una noche. De normal, esas propiedades suelen costar entre 600 a 1.000 dólares la noche. Entonces, no me importa, la verdad, que gasten 100 dólares más de luz o 100 dólares menos. Genial. ¿Cuál es el mayor problema que has tenido con un inquilino, que recuerdes? Pues cuando no tenía experiencia. Que es lo que le pasa a la mayoría de gente que empieza. Por eso, ojalá, ojalá, te lo juro, ojalá hubiese tenido a alguien que me dijera, es por aquí, es por aquí. Porque, porque al principio, claro, o sea, tú no sabes nada de esto. Tú tienes fe ciega en los inquilinos, ¿no? Y tú piensas que yo estaba a 10.000 kilómetros de distancia. Entonces, yo sabía monitorizar cosas, pero se me escapaban otras. Entonces, pues el hecho de que hicieran un cumpleaños sin mi permiso, ¿no? De invitar a 25 personas o 30 personas en la propiedad, cuando el límite eran 10. Entonces, esto me pasó una vez y no me volvió a pasar. Madre mía. Yo creo que ha sido lo peor que me ha pasado. O sea, no he tenido ningún problema. Cruzo los dedos, toco madera. Gracias a Dios, no he tenido ningún problema de grave, grave. Y el mayor problema que hayas tenido con algún propietario, o no sé si has tenido alguna incidencia así destacable. Con propietarios, a ver, déjame que recuerde. Con propietarios, tío, cuando te toca el propietario de cada año es muy jodido, la verdad. Porque, como he dicho antes, te limita un montón, tienes problemas, quiere que, o sea, quiere que cobramos cosas que evidentemente nosotros no tenemos que... ¿Por qué? Porque nosotros cubrimos mantenimiento, pero joder, pero si tienes un problema de estructura o un problema interno en el sistema aire acondicionado, que no tiene nada que ver con el uso de la propiedad o con cualquier historia así, pues evidentemente nosotros no vamos a cubrirlo. O sea, nosotros te vamos a cubrir, ¿no? Un mantenimiento, oye, pues que se ha jodido un grifo o cosas así que no pasen, ¿sabes? Cosas así del día a día que se pueda cambiar cualquier persona más o menos técnica, pero si son cosas específicas de la estructura o de cosas más concretas, esas cosas no las vamos a cubrir. Entonces, pues quizás propietarios que no quieran reparar eso o que se tiren como dos o tres semanas para repararlo. Y ha sido, creo, el único problema que he tenido. Genial. Aquí en España estamos al orden del día, ¿no? El que te puedan ocupar un inmueble o que te pueda impagar algún inquilino. No sé cómo funciona allí y concretamente con el alquiler vacacional, que entiendo que pagan antes de ir a la propiedad. No sé si habéis tenido alguna vez algún impago o alguna ocupación. No, ni de coño. Y aparte, aunque estés en España con el alquiler vacacional, estás, entre comillas, más protegido. ¿Por qué? Porque aparte que la propiedad está más o menos ocupada casi siempre, ¿ok? Y la propiedad tiene movimiento constante y mantenida, que esto pues también le da seguridad a los propietarios, porque es muy difícil que te ocupen una propiedad así. No estás protegido. Los inquilinos que entran, no inquilinos, huéspedes, vamos a llamarlos huéspedes, vamos a ver el término que son. No están protegidos por la lao ni por ningún tipo de este tipo de rentas. ¿Por qué? Porque el alquiler vacacional, el alquiler de corta estancia de este tipo en España, la regulan los departamentos de turismo. Sí, como las concejalías de turismo de cada comunidad autónoma, son quienes regulan este tipo de alquileres. Entonces, los huéspedes no están bajo la lao, con lo cual no tienen esas protecciones muchas veces en cuanto a poder ocupar o todo eso. Vale, y en Estados Unidos entiendo que el término ocupación no existe, ¿no? Sí, o sea, sí existe, pero no ocupación como tal. O sea, tienes la casa vacía, voy y te entro. No, existe pues inquilinos que quieran extender, que te pongan pegas y todo eso, pero aquí las leyes son mucho más severas en ese sentido y duran una semana. De maravilla. ¿Por dónde están ubicados más o menos los inmuebles? ¿No están todos, comentabas que no están todos ubicados en la misma zona? No, ahora mismo tenemos, por así decirlo, gestión directa nuestra, porque sí que es verdad que colaboramos con algunas propiedades, por ejemplo en Ibiza, en Málaga, en el País Vasco. Pero nuestros, nuestros, tenemos en Valencia, Madrid, tenemos en República Dominicana, en Punta Cana, tenemos en Miami, tenemos en Orlando y tenemos en San Antonio, Texas. Ostras, ostras, madre mía, casi al ladito todo, ¿eh? Claro, o sea, y es eso, tío, o sea, yo siempre tengo la mentalidad, yo prefiero, por el propio hecho de los puntos, ¿no? Prefiero tener una, dos, tres propiedades en cada localización que sean top, referencia, que pueda incluso disfrutar yo y tenerla en distintos mercados. O sea, más que centralizar todo en un mismo mercado, ¿no? Como al final las propiedades generan bastante, bastante cash, es mejor, o a mí me gusta más tener eso, crear grupos pequeños que puedan ser responsables de cada propiedad y ir diversificando el área. De maravilla. Puedes elegir, ¿no? En el calendario. Esta semana me apetece irme al que tengo en Punta Cana, esta semana voy a España. ¡Qué bueno! Exacto, esa es la clave. Qué guay, genial. ¿Cuál dirías que ha sido tu mayor éxito en una compra o en algún alquiler o en el sector inmobiliario en general? No sé si lo recuerdas. Uf. Si hablamos estrictamente a nivel profesional, no sé, el propio hecho de, o sea, yo me siento orgulloso de haber subido en esa escala, ¿no? De ser un ejemplo en el hecho de, joder, de que de verdad puedes tener éxito en este negocio, puedes llegar a comprar propiedades que valen casi un millón, un millón, empezando desde cero en el sector, que no hace falta venir de alguien con dinero, una familia con dinero, sino que te lo puedes labrar, puedes hacer management, puedes hacer rent to rent y puedes llegar a ser propietario gracias a todas, ¿no? Pues todo lo que existe o todas las estrategias, ¿no? En cuanto a este sector te permite, por el tipo de alquiler y por el cash flow que genera. Entonces, yo diría que ese es mi mayor éxito, por así decirlo, dentro del negocio, pero éxito propio, no sé si me entiendes, ¿no? Sí, quizás otras personas vean el éxito de, guau, tal, tienes una propiedad que te factura, tal, ya va a facturar 30.000 dólares en un mes, o tienes una web, o tienes acceso a coches de 400.000 dólares a través de tu web, o tienes... Y sí, o sea, eso es éxito también, pero, o sea, yo pienso en lo que haría orgulloso a mis padres, o lo que hace orgulloso a mis padres, o a mi familia, pienso que es eso, ¿no? Poder haber ido escalando dentro del negocio hasta el punto de poder comprar propiedades, empezando por management y haciendo alquiler primero. ¿Y el mayor error que puedas compartir para que nos sirva a nosotros también de aprendizaje? ¿El mayor error? Quizás el tener miedo al principio a delegar, ¿no? El aprender a soltar al sentir de que si no lo hacía yo iba a salir mal. Eso me hizo también ralentizar bastante el hecho de crecer. Y también un error que tuve muy, muy, muy grave es no haber empezado a formarme antes y haberme rodeado de personas que estaban explotando ya el sector de una forma u otra y el no haber invertido en mí antes. Eso también. Si hubiese, conforme el primer año, hubiese invertido la mitad de lo que invertí en mis estudios de la universidad en juntarme con un mentor o con una persona que estuviera en una situación que yo quisiera estar, me hubiese ahorrado cuatro años. Cuatro años. Porque hubiese aprendido cómo levantar crédito en Estados Unidos, hubiese aprendido cómo hacer una empresa, me hubiese ahorrado todos los errores que cometí para llegar a la situación que estoy a día de hoy. Y pienso que eso fue uno de mis errores. El hecho de aún tener la mentalidad, ¿no? De más heredada, familiar, de pensar en ese sentido en vez de apoyarme directamente, si es lógico, de personas que están en la situación en la que tú quieres estar. Genial. Totalmente de acuerdo. Al final puedes o pagar a alguien que ya ha pasado por esos errores y saltártelos o hacerlos tú con el paso del tiempo y perder años en los que te vas a estar equivocando hasta que aprendas esos errores. Que ya ha cometido otro y que podrías haberle pagado para que te lo explique. O sea que, totalmente de acuerdo. Literal. Cuéntame cuál es tu estrategia. Hemos superado ya la mitad de año, de 2023. ¿Cuál es tu estrategia de compra, seguir captando, tienes idea de vender algo, cambiar de estrategia? ¿Cómo planteas tu estrategia? Pues, por ahora me está gustando lo de comprar, la verdad. Me está gustando lo de comprar y aquí en Estados Unidos, si mueves capital es muy fácil conseguir financiación. Pero claro, también son financiaciones altas de interés. En España, pues, si vas con un poquito de miedo, vienes con la mentalidad un poquito en España, hay gente que no puede. O sea, no puede aguantar esa presión. Pero quizá, pues, yo ya, entre comillas, he mamado bastante la mentalidad aquí. Con lo cual, el hecho de poderse ir comprando y si es alquilar, pues, alquilar alguna propiedad que de verdad merezca la pena. O sea, pero por ahora pienso seguir levantando capital para down payment, entrar una propiedad, si tengo que renovar algo, renuevo, refinancio y la explot siguiente. Así. ¿Cuánto puede ser mi interés? Perdona, perdona, dime. No, me refiero a este tipo de propiedades porque al final, joder. Tío, prefiero tener lo que te he dicho. O sea, prefiero tener una propiedad así que encima, pues, la puedo disfrutar yo cuando quiera, ¿no? Pues, si quiero venirme en Navidad de San Antonio en esta villa con mis amigos o con mi familia o lo que sea, pues, vengo, la bloqueo, que es mi propiedad. Y mientras no estoy yo aquí, está generando dinero. Eso no me quieren hacer dinero, ¿no? Entonces, por eso me encanta este negocio. Y, pero sí, si sigo comprando, me gustaría seguir comprando este tipo de propiedades. Pues, qué guay de maravilla. Te he preguntado por el tipo de interés ahí en Estados Unidos a día de hoy. Aquí conseguir algo por debajo del 4, incluso por debajo del 3,5, ya es una maravilla. No sé a día de hoy cómo está por ahí. Pues, mira, si quieres saber la verdad, esta propiedad, en concreto, yo entré al 8,6. Ostras, el doble, prácticamente, que aquí. Por eso te digo que, claro, o sea, y hay más caros, ¿eh? Pero, claro, o sea, hay que entender la deuda desde el punto de hecho de que las propiedades aquí en Estados Unidos suelen tener una tendencia de que se duplica el valor cada 10 años, ¿no? Entonces, pues, tú sabes y tú haces los números para que esa operación te salga rentable. Ahora, con mi modelo de negocio, al final, hay que entender que el cash flow que se genera es mucho más alto que con la renta tradicional. Entonces, si sabes jugar bien a ese juego, evidentemente tiene más riesgo, porque estás pagando más intereses, ¿no? Pero, al final, si cubro esa deuda y tengo un cash flow positivo que considere bueno, ¿por qué no me voy a meter? O sea, no me importa el hecho de pagar un poco más de interés y al final me está dando acceso a esa propiedad. O sea, aparte, aquí hay un dicho muy bueno y es que, al final, tú no te casas con la deuda, te casas entre un millón con la propiedad. O sea, tú la deuda la puedes refinanciar cuando haya intereses más bajos o puedes hacer un cash out para también, para bajar, para sacar capital, ¿no? Y bajar el ratio, con lo cual es eso. O sea, es entender de que las oportunidades aparecen, ¿no? Y si esa oportunidad aparece y tienes el... Tú consideras que los números van a salir, pues te metes y ya el día de mañana, pues ya refinancia cuando los intereses están bajos. Mientras que se pueda pagar y te dé dinero. De maravilla. Pues ahora te voy a hacer una propuesta, a ver si la quieres aceptar, pero antes de terminar con este bloque, has comentado al principio que una de tus fuentes de ingresos era el gestionar, ¿no? El alquiler de coches de lujo o algo así me ha parecido entender. No sé si puedes comentarnos un poquillo si es un negocio o si lo haces. Al final es algo, o sea, no es la gestión en sí, porque al final somos un man in the middle, pero pues al final, es lo que he explicado al principio, este negocio es un negocio de hospitalidad. Si tú al final una persona viene a tu propiedad, ¿no? O viene a una ciudad como Miami, ¿ok? Es una persona que igual, pues, viene por un mes. Y es una persona que yo, o sea, yo por ejemplo he hospedado a jugadores de baloncesto en alguna de las propiedades, ¿no? Entonces, es una persona que gana bien dinero y que necesita cubrir unas necesidades porque llega nuevo a una ciudad. Pues si tú le ofreces un servicio con search, que os he dicho, no sé si alguien lo entiende, si no sabe lo que es un con search, es como la persona que te ayuda a gestionar y a preparar todo lo que va alrededor del viaje, pues si necesitas transporte, si necesitas alimentación, si necesitas un chef privado, si necesitas todo esto. Entonces, si nosotros podemos brindar ese servicio, entre comillas, gratuito, de brindarle el acompañamiento a las cosas y nosotros cobramos un porcentaje a las compañías que le vamos a facilitar ese cliente, ¿no? Para el coche o para el chef, para todo eso, pues al final es un beneficio también ahí del propio hecho de que nosotros, y aparte el cliente, joder, pues encantadísimo porque mira, con esta empresa que encima es con la que he alquilado la propiedad, me están consiguiendo el coche, me están consiguiendo el chef privado, me están consiguiendo un chofer, o me están consiguiendo transporte, o me están consiguiendo experiencias de viajar en helicóptero, o motos de agua, todo eso, pues nosotros nos llevamos un porcentaje y el huésped está súper contento. Súper interesante, genial. Bueno, pues la propuesta que te quería hacer es que te voy a proponer hacer, te voy a hacer 10 preguntas en las que vas a tener que predecir un poco el futuro de lo que va a ocurrir de aquí a 3 años, en el caso de que aciertes más de la mitad, bueno, de aquí 3 años nos volvemos a juntar, en el caso de que aciertes más de la mitad, te invitaré a comer donde tú decidas, por ahí o por aquí. Una paellita, ¿verdad? Los dos que somos, bueno, naciste en Valencia, ¿no? Entiendo, has dicho al principio, eres valenciano también, genial, pues una paellita y eliges tú el sitio, pero en el caso de que no aciertes más de 6, o sea, más de 5, 6 o más, te tocará a ti pagar la cuenta, no sé si quieres aceptar el reto. Bueno, a mí me gusta el reto, soy competitivo. Vale, pues antes te voy a exponer unos datos y luego ya te hago las preguntas, ¿vale? Ok. El primero es el dato del precio medio del metro cuadrado únicamente en el barrio Salamanca, en Madrid, España, ¿vale? Actualmente está en 7.866 euros el metro cuadrado. El precio, exacto, el precio de Bitcoin actualmente está en unos 27.700 euros. El IPC en España es del 5,7%, el último dato. La deuda pública, el último dato, es del 112,92%. El desempleo es del 12,7%. Tu cuenta de Instagram ya ha superado los 25.000, enhorabuena por esa cifra, recomiendo a todo el mundo que te siga, que pones contenido de un montón de valor sobre tu día a día y un montón de consejos gratuitos. Gracias. Estás ahora en 25.200 seguidores. Y por último, un litro de gasolina 95 en España, de media, cuesta un euro con 60... 602 euros por litro. Sigue subiendo. La diferencia con Estados Unidos es brutal en eso, ¿eh? Es más caro, ¿no? En Estados Unidos o... No, no, la gasolina, no. La gasolina aquí es súper, súper barata. ¿Sí? Sí, está como a 3 el galón, 3 dólares el galón, y el galón son como 4 litros, creo. ¡Ostras! O sea, por debajo del euro sería, por debajo del dólar cada litro. Sí, sí, sí. Y yo me acuerdo en 2020 que hice un viaje de... Bueno, hice la ruta 66 y de Los Ángeles también viajé a Miami. Me acuerdo en parar en Texas y fue la vez que más barata he echado y eché como a 1.60 y algo. El galón, o sea, sí. Que eran como de locos, eran como 40 céntimos o algo así el litro. Que te salía más caro comprar una botella de agua que un galón de gasolina, ¿no? Sí. Ahora estaba como en 3-3 algo. ¡Qué locura! Vale, vale, vale. Va por genial. Bueno, pues vamos con esas 10 preguntas. Las dos primeras son comodín, para que no tengas que pagar la cuenta. La primera es si a día de hoy decías que tenías dos inmuebles en propiedad. Si de aquí a 3 años tendrás más o menos inmuebles en propiedad que a día de hoy. No, tendré muchos más. Vale, genial. Si te ves viviendo en la misma casa de alquiler que vives en Miami o harás mudanza a otra. Es que mi apartamento me flipa, me encanta. Pero también me encantaría vivir en otro apartamento, en ese edificio, la verdad. Me encanta vivir en ese edificio. Uf, no te sabría decir porque también tengo intención de... Me gustaría comprar ese apartamento, de hecho. Intentar hacer alguna estrategia de, ¿sabes? De alquiler con opción a compra. Entonces, uf, vamos a decir que sí. Que sigo viviendo ahí. Seguirás viviendo. Genial. ¿El mercado inmobiliario será más caro o más barato? Basándonos en el precio del metro cuadrado únicamente del barrio Salamanca. ¿Más caro o más barato? Basándonos en el mercado más caro. Más caro. Genial. ¿Habrá control de precios del alquiler a nivel nacional? ¿Habrá una ley nacional que te imponga a cuánto puedes alquilar tus inmuebles en alquiler tradicional? No. Genial. ¿El precio de Bitcoin estará por encima o por debajo de los 100.000 euros? Por debajo. ¿La inflación estará por encima del 10% o por debajo en España? De aquí a tres años, pues, rondando, esperemos que por debajo. Genial. ¿La deuda de España estará por encima o por debajo del 120%? Este ritmo que vamos desde luego. Voy a decir, voy a tener fe en España a ver si los cambios entran este mes y vamos a decir por debajo. La tasa de paro por encima o por debajo del 15%. Ahora está en un 15%, ¿no? Estaba en un 12,7%. 12,7. Por debajo. Estoy demasiado optimista con España en ese sentido. Sí, sí, te veo a tope, vamos. Se nota que no vives por aquí. Tu cuenta de Instagram. Estás ahora en 25.200 seguidores. De aquí a tres años, ¿estará por encima o por debajo de los 100.000? Estará por encima de los 150.000. Perfecto. Genial, no lo dudo, ¿eh? No lo dudo. Con el contenido que aportas, seguro que sí. Y por último, la última pregunta. ¿Un litro de gasolina 95 estará en España por encima del euro y medio o por debajo? Por encima. De maravilla. Pues nada, dicho queda, he grabado todas las preguntas. De aquí a tres años nos volvemos a juntar en Valencia, si quieres esa paella en Valencia, y vemos quién de los dos le toca pagar la cuenta de la paellita. De una, de una, de una, sí, en la patagona o algo así. Exacto, exacto. Genial, genial. Espero de todas formas que nos podamos conocer antes. Si vienes por aquí por Valencia o por Miami no tengo nada previsto, pero bueno. No, 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 ni quedas te escapas, tío. Ya sabes, estás invitado. Bueno, muchas gracias igualmente. Y antes de terminar, me gustaría saber cómo podemos, porque seguro que los que nos están escuchando se han quedado con ganas de aprender un poquito más o de saber cómo meterse de lleno en toda esta automatización de viviendas en alquiler vacacional o temporal. ¿Cómo pueden aprender un poquito más? Aparte de que nos digas dónde pueden seguirte, dónde pueden aprender. Si tienes alguna, alguna formación o no, la verdad que lo desconozco. Cuéntanos un poco cómo podemos aprender más. Claro, lo primero es que pues que acceda a mi Instagram, porque ahí tengo un montón de contenido gratuito que subo pues modelos de cómo empezar o cómo crecer en este negocio y suelo dar un montón de tips que la verdad a mí me encanta el hecho de recibir mensajes que me digan, no, o sea, gracias a que a todo lo que subes en Instagram me he podido, o me he lanzado en este negocio y me está yendo genial. Y evidentemente, pues si de verdad quieren explotar este negocio y quieren escalarlo, tenemos una academia que es 100% dedicada con, o sea, estoy yo y con personas que han logrado el éxito y que incluso algunos han sido alumnos míos y tenemos esta academia donde enseñamos y formamos a la gente a que pueda desarrollar este negocio independientemente de donde esté y automatizarlo y escalarlo a las mazes y cifras al año, que es el objetivo que tienes que tener con este negocio, con los niveles de facturación, ¿no? Y sí, pues eso, en mi Instagram me pueden encontrar en josema.sg y también pues de ahí pueden derivar a la academia que es LuxBnB Academy, ¿ok? Donde incluso tenemos un vídeo también gratuito de cómo se puede empezar en este negocio y demás y es súper, súper interesante. Qué guay, pues súper recomendado a todo el mundo a que aquí investigue, que empiece por Instagram y veréis todo el contenido de valor que aporta josema, la verdad que a mí me ha servido un montón. Y de hecho, por eso te contacté para esta entrevista, porque me parece que aportas muchísimo. Gracias, tío. Nada, antes de terminar, siempre me gusta hacer esta pregunta al invitado y es que nos digas cuál es tu mayor pasión. Uf. Difícil, ¿eh? Antes te diría el Valencia, antes era el fútbol, pero... Ahora está complicado, estaría sufriendo. Ahora está complicado. No, pero ¿sabes qué? Me encanta el hecho de desarrollarme, de crecer de todo este mundo emprendedor. Para mí es una pasión, o sea, el hecho de poder ayudar a otras personas a crecer su negocio, a escalar, a juntarme con amigos emprendedores y empresarios y hablar de todo esto que estamos hablando ahora. O sea, yo cambié mi estilo de vida completamente a que todo gira en torno a esto y ya te digo, para mí es una pasión todo este mundo. Así que yo diría que todo lo que es el emprendimiento. De maravilla, Josema. Pues ha sido un placer pasar este ratito contigo a siete horas de diferencia horaria. No sé, aquí son las diez y media hora de la noche. Sí, aquí serán las tres y media. Pues nada, estamos ahí el día y la noche. Lo que haga falta. Te lo agradezco un montón, espero que nos conozcamos antes y sí, seguro a los tres años tenemos que hacer esa paillita. Hay que renovar ahí, eso sí, sí. Genial, Josema, pues un placer y mil gracias por tu tiempo. Mil gracias a ti, tío. Cuídate, Javier. Igualmente, un abrazo. Chao, chao.